Aquí estamos en el complejo de la rotonda, de la rotonda, miren la cancha, donde están muchos jóvenes entrenando. Eso es bonito. Aquí está la academia de mi pana, Carlos Hidalgo, ex futbolista. No hay que decirle a la gente ex, a los ex maridos se les dice ex, pero a los futbolistas no se les puede decir ex porque todas las vidas son futbolistas, ¿sí o no, ñaño? Así es, así es, más azul que amarillo, diga. El pregúntale también. ¿Y usted qué hace aquí? Esperando a mi hijo que termine la práctica. Todos los días, en cuanto tanto puedo, vengo y lo espero aquí, viendo las prácticas. ¿Tiene un hijo en la escuela de futbol aquí, mi pana, y usted alguna vez jugado? No, nunca. O sea, he jugado poco, pero me gusta ver el fútbol, no lo practico. ¿Cómo así se animó a traer a su hijo a la academia? Porque él me lo pidió, o sea, tiene unos amiguitos ahí donde vive y se han reunido y estaban hablando de la escuela Huanca Vilca y sabiendo de quién viene a la escuela, pues no lo pensé. ¿De quién viene? Carlos Hidalgo, ex emelecista. Mire, es un ejemplo de padre, un ejemplo de padre, porque muchos padres lo dejan a sus hijos en la computadora, en la calle, y aquí mi pana se preocupa por el futuro de sus hijos, el futuro en el deporte, para que su hijo esté aquí en la academia, porque aquí no solamente le enseñan a jugar, aquí le enseñan muchos valores. ¿Valores más que todo? O sea, dentro del fútbol. ¿Valores dentro del billete? No, no, valores morales, claro. O sea, la parte económica nunca se debe hablar, esa parte... ¿Por qué no? Porque es algo superficial, o sea, para mí. Para usted, ya, pues vete el billete que tiene ahí. Nunca me gusta hablar de las cuestiones económicas, me gusta hablar de la parte moral, que los chicos aprendan, o sea, que empiecen, empiecen a ver cómo, o sea, arranquen de cero, si es que les gusta el fútbol, que lo hagan como una profesión, sin descuidar sus estudios, por supuesto, ¿no? Invita a los padres de familia que... Invitamos a todos los padres de familia que se unan a este gran curso, a este gran curso vacacional, que está bastante interesante, aquí en lo que era la cancha palmeira, que ahora es el parque, el parque de la rotonda, entonces, para que tengan una idea más clara de dónde van a llegar los chicos. Severe Ñaire, felicito. De nada, a la hora, sin este, ¿cómo se llama así? Conjuntivite. Sin patada china, ¡sin patada china! Está de moda la patada china, Ñaire Ñaire, muchas gracias. Que Dios te bendiga, Insevere. Igualmente, un gusto. No, no me abraces que yo me enamoro, yo me enamoro rápido. No, tranquilo.